En este intercambio de experiencias exitosas, el Plan de Ordenamiento Territorial fue un tema ampliamente analizado. Esto ha sido interesante porque es un intercambio de experiencias y es que todos estos actores estén pensando y opinando sobre nuestro municipio. Hay conclusiones muy importantes sobre, por ejemplo, el sentido correcto en que ven orientado el Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto al modelo de ciudad compacta, de no expansionismo en cuanto al perímetro urbano, en cuanto a los usos mixtos y en cuanto al modelo de desarrollo sostenible para la ciudad que plantea el ordenamiento territorial. Con esto, según los ponentes, se logró desmitificar algunos conceptos cerrados. De modo que esto viene en un muy buen momento para desmitificar con voces muy autorizadas algunos comentarios sobre el ordenamiento territorial que creemos deben ser analizados con objetividad y con argumentos y creemos que esto también abre la puerta para que se inicie esa discusión que es buena para la ciudad. La Alcaldía de Paso aseguró que se trabajó a conciencia en el POT de acuerdo al desarrollo de la capital de Nariño.